Santiago Bigote López, bienvenido, buenas tardes ¿Cómo andás chiquito? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, bien, andando en la vuelta Bueno, ¿cómo estuvieron esos días de vacaciones? Bah, bastante intenso, pero bueno, se pasó lindo Bueno, bueno, con gusto a poco Viste que las vacaciones son bastante fímeras, ¿no? Pasan bastante rápido, pero bueno, sí, fruta también Aparte, uno tiene, por ejemplo, tiene las vacaciones y quiere hacer absolutamente todo Quiere descansar, quiere hacer playa, quiere salir de noche Todo, todo, y no da Con la familia, es imposible Invitar amigos, que vengan, los viejos, no, no, no se puede No, todo no se puede, todo bueno, se va a buscar de la mejor manera, ¿eh? Bueno, está bien Totalmente, bueno, fueron horas, bastante moviditas en estas horas Tanto ayer como hoy, con referencia Una nueva movida por parte de los jugadores Que volvieron a presentar firmas para llamar, en este caso, a una asamblea en la Mutual Se necesitan 50 por estatuto, se presentaron 60 Sí, bueno, las presentamos hoy de tarde en la Mutual Fue lo que habíamos quedado con el Tribunal de Honor aquella vez Bueno, había dos formas, que el Tribunal pidiera la asamblea O que los jugadores la pidieran Y bueno, nosotros creímos conveniente De que la teníamos que pedir nosotros Porque bueno, para no seguir estudiándola Y hacer cosas de las cuales no habíamos hablado en una reunión con el Tribunal de Honor Y bueno, y hoy fuimos y presentamos las 50 firmas Así que estamos esperando que pongan fecha y hora la directiva para ir a la asamblea Claro, hay un comunicado por parte del Tribunal de Honor No sé si lo leíste, de nuestra mayor consideración Hacemos referencia a la nota presentada Ante esa comisión directiva el 14 de diciembre de 2016 Suscrita por 590 jugadores y afiliados de la Mutual Uruguaya de Futbolistas En la cual se solicita una renuncia inmediata de la comisión directiva Por las razones que más extensamente se detallan en la referida nota Y hay un anexo a la nota Hacemos también referencia a la reunión mantenida El pasado 3 de enero del 2017 Por algunos delegados de los jugadores En los miembros del Tribunal de Honor Atento a la comisión directiva No procedió con la renuncia solicitada Y elevó la nota al Tribunal de Honor Y que el Tribunal de Honor aún no se pronunció al respecto Se solicita por la presente de conformidad Con el artículo 23 de los Estatutos Sociales Que se convoca a una asamblea extraordinaria Teniendo como único punto del día La consideración de la renuncia solicitada De la comisión directiva Mediante la nota dirigida a esta En este caso Tribunal Por parte de De la Mutual A ver Bigote ¿Escuchaste o te contaron? ¿Leíste algo de las declaraciones de Saravia En la jornada de hoy? No lo escuché Pero sé que comentaron algo En el grupo ahí de los jugadores De que estaba Saravia y Torena Creo en la 8.90 Pero no lo escuché mucho Sí, sí Hizo declaraciones Hace tiempo no hablaba Aquí desde esta casa Tanto en la mañana Nosotros Como también Toto de Silveire También en su momento Julio Ríos A fines del año pasado Y nosotros Insisto también en las tardes Tanto en la mañana como en la tarde Lo hemos llamado para Tener También su versión Está en todo su derecho Por ejemplo De expresarse cuando quiere Y elegir dónde Luego también sé que medios Televisivos quisieron entrevistarlo Y no quiso Hablar en este caso Enrique Saravia ¿Esto nos hubiese solucionado Por ejemplo Bigote Si el año pasado Cuando ustedes presentaron Las firmas ¿Se hubiese afrontado Por parte de Saravia La ida A cada uno De los planteles A cada uno De los equipos Y hablar con los referentes? Capaz que podía Hacer una solución Sí Nosotros siempre Intentamos tener Diálogo Con la directiva Intentamos ir Por las buenas Para buscar El mejoramiento Del fútbol uruguayo Y bueno Desde un momento Para el otro Las coordenadas cambiaron Y bueno Y ahí tomamos Esta decisión Nosotros Las personas No tenemos ningún problema Nos parece que La forma de dirigir Es la que no nos sentimos Representados Yo qué sé La parte humana Siempre la dejamos de lado Y siempre vamos Y hablamos con la directiva Como tal La sociedad Habla con su directriz Y ahí es nuestra parte De discrepancia Capaz que podía Hacer una solución No sé Lo que podía haber pasado Podemos tener Muchas suposiciones Lo que seguro No pasó Y lo que pasó Fue esto De que hubo un quiebre Entre los jugadores Y la forma De dirigir A la mutual De esta directiva Y bueno Nosotros se lo planteamos Y hoy Lleguimos en un ida y vuelta Una de las cosas Que dice Bigote Es ¿Cuáles son los argumentos Por los cuales Ustedes piden La salida de ellos? Un segundo De vuelta Que no te escuché No, te decía Uno de los argumentos Por los cuales Saravia Expresa ¿Cuáles son los argumentos De los jugadores Que le piden La salida a ellos? Nosotros En el primer comunicado Que es el que comunicamos Nosotros Nosotros dejamos bien claro Donde fue el quiebre Con la directiva Nosotros El primer comunicado Hay que tener en cuenta Que lo sacamos en común Fuimos Le preguntamos a la directiva Que nos parecía Esto que estaba mal Y salió un comunicado Donde dice Suscriben todos los jugadores Del fútbol uruguayo Y comisión directiva O sea Hasta ese momento Y bueno Después eran Unos hechos Que Que salgan uno atrás de otro Salir comunicado En páginas Que no son oficiales De la mutual Dicho Hecho Desafiar a jugadores Cosa que a nosotros Nos parece que no Nos parece que no va por ahí Nos parece que hay que Buscar a la vuelta Por otro lado Y bueno Por ahí fue que llegamos A la resolución De pedir la renuncia Pero más que nada Eso Ahora si me pongo A enumerar todos los hechos No sé Tendría que lucharlo Pero nosotros Más que nada Lo dejamos bastante claro En aquel comunicado De los pasos Que nos llevaron A tomar esta resolución Por eso te digo Que El primer comunicado Nuestro sale De ambas partes Una reunión Donde fuimos los capitanes La directiva Y ahí salió un comunicado Que si Lo llevamos nosotros armados Era algo que nosotros Creíamos que tenía que ser así Y la directiva Acató O sea Ahí estaba Bastante todo bien Me pongo un poquito De abogado También En este caso Porque Cuando se da esto Esto se da en septiembre Octubre No recuerdo bien Pero más o menos Por esa fecha Las elecciones fueron En agosto ¿Por qué no se presentó Una lista paralela? Igual Nosotros también Hacemos nuestra crítica ¿No? Los jugadores Demente involucrarse Con ciertas cosas Que nos incumben Y bueno Cuando se abre una mecha Y se hace una discusión Y bueno Y si no fue el momento No fue Lo importante es que acá Los jugadores se manifiestan Y bueno En ese momento Se ve que no hubo la conciencia O la información O las ganas De presentar una lista Y bueno Y después Por una asociación De hecho Los jugadores Toman conciencia De algo Que les parece Que son su derecho Y bueno Se manifiesta A mí me parece Que lo más importante Todo es el movimiento Que hay de jugadores Porque ¿Por qué antes Los jugadores votaban No sé 64 votaban En la elección En la anterior No me acuerdo Cuánto votaban Y bueno Hay 590 Que se manifiestan A favor O en contra No sé Tiene la razón Pero bueno Lo importante es El movimiento Que hay Hay un movimiento Crítico De los jugadores Que están criticando Un sistema Que los tiene Sumergidos Bajo las patas Y bueno Eso me parece Que están los buenos Después Si yo soy bueno Si Sarabi Es el malo Es lo que menos importa Lo importante es El movimiento De los jugadores Donde se está tomando Conciencia De ciertas cosas Donde los periodistas También se están informando De una movilización Que hay Que los derechos De imagen Que estaba bastante Oculta Y bueno Todo eso Me parece Que la discusión Es la gran pelea De hoy Claro La razón Lo veremos Un tiempo Si si está claro Bueno a ver Si se llama la asamblea Me parece Que el resultado Ya se va a saber Nosotros lo que queremos La asamblea Es que nos parece Que los manejos Que hay Van para acá Van para allá Nos llevan por un lado Nos llevan para el otro Bueno vamos a una asamblea Decidarnos Lo que tenemos que decidir La asamblea quiere decidir Que la directiva No renuncie Bueno pero Que los que son De la asamblea Y que terminemos Con este Yo y trae Parece que está Que no tiene sentido Que nos debilita Como gremio Que también O sea Nos deja Todo el mundo Partidado No llegamos Ah no sé Bueno Pidimos la asamblea Pidimos a 50 socios Como dice el artículo 23 De ahí De la mutual Y bueno Y ahora Pidimos a ver Qué pasa Esperemos que sea Lo más pronto posible Así no No la estiramos Mucho más Dijo Sarabia Que a ustedes A los jugadores Del medio local Los maneja Lugano Bueno no sé No es nada Que nos maneja Lugano Yo tengo mi ideología Y sé lo que pienso Y a dónde voy Y me asesoro Lugano Porque entiendo Que Lugano Y entiendo Que conviven Con la imagen Y conviven Con otro mundo Que me parece Que es el mundo Que queremos traer Al fútbol Uruguay Y yo no lo veo mal Siempre está De toda esa ideología Hay gente que piensa Hay gente que manda Y otras que ordenan A mí No me ponen un rojo En el pecho Para decirlo Lo que tengo Que si lo digo Porque lo pienso Porque si lo creo Que si me asesoro Con Lugano Y me parece perfecto Con gente que Capaz Que mucho más capaz De los rubros Yo creo que No me voy a asesorar Yo creo que Tengo que abrir la cancha Tengo que abrir mi cabeza Tengo que abrir mis oídos Y yo no lo veo mal No sé No lo veo tan crítico eso Como no sé Sarabia O se salga con No sé Fabián Pumar O con quien sea Y me parece perfecto Hay que abrir la cancha O con El pato Torena Y bueno Sí Sí Yo qué sé Cada uno se asesora Con el Claro Acá no hay ningún Maestro Acá no O sea Estamos intentando Tomar Que es absurdo Ojo que te estoy perdiendo Un poquito Bigote Ahora sí Perfecto Eso No hay nada No hay nada raro Por lo menos Lo que vemos nosotros No hay nada raro Atrás Nosotros queremos el mejoramiento De fútbol uruguayo Sí Si tenemos que ir atrás De Lugano Y vamos a ir atrás De Lugano Y si tenemos que ir atrás Y si tenemos que ir atrás De Lugano Y vamos a entrar De Lugano Tienes más dúctil Y ciertas cosas Y eso no me parece Lo veo por ahí Y yo A mí nadie me obliga A decir Nada Es lo que no quiero decir Claro Bueno Bueno Ahora Una asamblea Para cuando No se sabe Todavía Nosotros hoy Llegamos la firma Y bueno Creo que ellos Tienen 48 horas Para pactar el día Pues no es así ¿Crees que hay una situación De diferencias Personales Entre Sarabia y Lugano Y queda la situación Y Que por la cual Se está luchando De rehén Yo no la tengo Muy clara Cuál es la historia Entre Lugano Y Sarabia Y ahí Me parece Eso que Es como una pelota Al piso Y respetarse Un poco más De los dos lados Y Uno Opinar Del lado constructivo Me parece que No la tengo muy clara Que historia tiene Y si mañana Tenemos que ir De vuelta atrás De Quique Sarabia Vamos a ir de atrás Si tenemos que ir Atrás del Lugano Acá no hay nadie Más importante Que el fútbol Y la mutual O sea Me parece que Hay que sacarse Un poco de eso Bajarle un poco La pelota al piso Ser más crítico Más autocrítico Y Y Me parece que Hay cosas Que no nos llevan A nada Tener un debate público Me parece que No construyen Y Me parece que Que eso Hay que abrir Un poco más la mente Y Bajar la pelota Y Lo que se tiene que decir Se lo dirán Algún día Y si más No decimos Para adelante Bien Bueno Bigote Volviendo a la órbita Entonces Después de unos días De descanso Sí Agobando el cuerpo Que La felicidad No dura mucho tiempo Así que Acá estamos Esperando a la familia Que se llevan unos días más Después Después de la rutina Vamos arriba Un gran abrazo Un gran abrazo Buen año Chao Chao